Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y en efecto conocimos la historia de dos caninos que se han ganado el cariño de los usuarios de una de las terminales del C-Trams. Conózcalos a continuación. SONE, CAPITÁN Y CANELO Cerca de dos años han pasado desde que estos dos caninos han hecho de la estación del C-Trams Fena de Sal su hogar. Ellos han logrado hacer amistad con los soldados que cuidan del lugar. Ellos se mantenían en las calles y como no se sentían amados, siempre recibían maltrato. Los perritos decidieron mejor venirse para acá porque la verdad, mis compañeros, todos los de la tropa aquí, les damos comidas. Ellos se sienten amados. Incluso han adoptado el deber de los del Verde Oliva, pues junto a ellos cuidan a los usuarios del C-Trams. Por ejemplo, la vez pasada salió corriendo alguien, detrás de él salieron los perritos también, nos ayudan bastante en nuestro trabajo. Y cuando viene alguien sospechoso, se le quedan viendo y se le quedan oliendo hasta que nosotros los registramos también. Pero Canelo y Capitán son amados también por algunos salvadoreños, como doña Carmen, quien todos los días les da de comer. Y por supuesto, les brinda el amor que les faltó cuando deambulaban por las calles. Nos cuenta que cada uno tiene su historia. Sí, él abordó el C-Trams en la parte trasera y el motorista no se dio cuenta. Entonces, cuando los pasajeros vieron que el perro venía, le dijeron al muchacho, al motorista, y el motorista lo bajó aquí en la estación. Entonces, el perrito se quedó aquí, ya viviendo, nadie lo buscó, Susano nunca lo buscó. Entonces, nosotros, cuando vimos eso con mi hija, me decían, mira, pobrecito, el perrito. Y entonces, yo me tomé la labor de traerle comida a todos los días. Los cuida como si fuesen de su familia. Cuando ellos, por ejemplo, se enferman o alguien los lastima, yo traigo medicina para curarlos, ellos se dejan curar por mí. Capitán y Canelo poseen un buen carácter y los dos tienen algo que los caracteriza, el amor que dan a todos los usuarios. Con imágenes de Juan Arreaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.